El turismo carretera llegó a Comodoro Rivadavia hoy día jueves, un día típico, actividad teseísta, el entrenamiento del turismo carretera quedó al mando de un torino, el torino de Josito de Iparma que nos contó como fue la vuelta y también hay un paneo de lo que fueron los entrenamientos del día de hoy, mira. ¿Qué tal? Bien, por el momento nuestra tanda ya quedamos con el 1, todavía está girando la segunda tanda, pero estamos muy firmes, realmente el auto que lo tiramos en pista ha funcionado bien, así que eso nos da buenas perspectivas para el fin de semana. ¿Cuál es la parte a mejorar y cuál es la parte mejor del circuito que mejor le cae al auto? A mejorar hay dos sectores, creo que el currón del mar un poquitito y después va bien en toda la pista, la verdad que la pista en referencia al 2013 que fue la última vez que venimos, la noto mejor en su ciudad, no hay tanta arenilla y tanta tierra, lo único que nos varía un poco es que la clasificación va a ser el día de mañana, que para nosotros es un poco atípico porque siempre tenemos entrenamiento y clasificación en el mismo día y bueno, el día de mañana va a cambiar eso, pero bueno, en definitiva para todos iguales, el auto que lo tiramos en pista ha rendido bien, así que eso nos perfila bien, los demás van a seguir trabajando seguramente, pero estamos muy bien. Bien, una buena vuelta, la verdad que funcionó bien el auto y sobre el final, para ver qué hacía, pusimos la goma y la cerramos la vuelta, eso nos daba un poco un parámetro para trabajar para la clasificación de mañana, pero quedamos conformes, veremos cómo estamos en la realidad que va a ser mañana. ¿Cómo encontraste las condiciones de pista? Lindo, la verdad que el circuito por lo menos en óptimas condiciones, se lo ve un poco más ondulado que otros años, los autos están distintos, suponerle que el año anterior que habíamos venido, los dos años anteriores, pero después bien, está bien presentado, la verdad que me dejó conforme. ¿El secreto para funcionar en este circuito cuál es para vos? Entregar todo, la verdad que el auto tiene que funcionar bien, tiene que tener buen grip en los ingresos de la curva y buena permanencia. El que pueda trabajar en los autos y lograr eso va a ser fundamental. Sí, pero vamos, en principio girar, acomodamos las pastillas y asentamos frenos y demás, y después, bueno, tratar de poner el auto rápido, una pista difícil, con una condición que nos cuesta, a mí particularmente me cuesta mucho manejarlo, y por lo que vi al resto bastante también, hubo varias banderas rojas, producto que la pista está ondulada y eso hace que vayamos muy en el aire, ¿no? Así que, bueno, con buenas expectativas para mañana. ¡Suscríbete al canal!